Raúl Estronati, ¿cómo te vas? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Felicitaciones por el arribo. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Diego de Vélez, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Contanos cómo fue esta primera experiencia en un gran premio. Fue muy emocionante y sensaciones que uno no se imagina de la gente, el afecto de todo el mundo, ¿no es cierto? Especial la gente de Río Cuarto y bueno, los amigos y gente que uno no conoce que también te brinda el apoyo. Raúl, ¿cómo se comportó el 404? No, el auto muy bien, ningún problema. Ni siquiera tuvimos que mirar el nada, el aceite, el agua, nada, todo perfecto, perfecto. Nos limitamos solamente a lavar el parabrisas, cargar nafta y salir. Tal como le decíamos a Marcelo Bonetto, uno tiene la posibilidad de seguirlo vía internet y fueron progresando día a día, ¿no? Sí, eso es lo que nosotros pudimos ver. Solamente tuvimos un inconveniente, seguramente por la poca experiencia en estos tipos de competencia, que nos penalizaron con un minuto, que es muchísimo en esto, es muchísimo. Seguramente fue en la cuesta del Infiernillo, donde pasamos algunos autos que se iban quedando y por ahí no hemos pisado alguna manguera y tuvimos el máximo recargo de 30 segundos en dos oportunidades, en la misma etapa y en la subida. El auto venía muy bien, veníamos pasando todos, se iban quedando muchos y seguramente ahí es donde cometimos el error. De cualquier manera, fuimos progresando mucho, todos los días íbamos, digamos de menor a mayor, podrás haber visto el día de ayer, como nos fue muy bien. Esperemos que hoy nos haya ido también bien, muy bien, a pesar de algún inconveniente que vimos en la ruta, algún accidente, que tuvimos que reducir bastante la velocidad y recuperarla, cuesta. Y más en montaña. Diego, y en el caso tuyo, ¿cómo fuiste manejando la hoja de ruta día a día? Y aprendiendo con Raúl acá, viendo todos los atajos que se podían hacer, muchos controles y muchas dificultades que uno no está acostumbrado, pero bien, gracias a Dios bien, salió bien. Por supuesto que este es el comienzo de algo que va a salir, ¿no? Esperemos que sí, es una muy linda experiencia desde el inicio, concretamente desde salir allá en la rampa de largada en Buenos Aires, a partir de ahí una gran emoción y sobre todo, como decía Diego, en los pueblos, llegamos a Catamarca, un recibimiento increíble como el día de hoy, así, gente, no podía marchar con el auto, se cerraba el paso que teníamos para nosotros, pero realmente mucho afecto y la gente de allá vive el automovilismo de otra manera, parece. Gracias a los dos y felicitaciones por el trabajo realizado. Gracias a vos. Muchísimas gracias, gracias.